¡Gracias a la casa y Raúl! ¡Saludos a todos! ¡Gracias a la casa y Raúl! ¡Saludos a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias a la casa y Raúl! ¡Saludos a todos nuestros amigos de contacto deportivo! ¡Estoy con el profe Bracamontes todavía en Chicago! ¡Todavía en este fiestón que parece que no muere! ¡Porque la gente no se va, profe! ¡Y siga esta banda! ¡Siempre sí! ¡Nos estaba mal, pero aquí las chicas salieron de Perú! ¡Vamos a agarrar esto de vosotros! ¡Venga, de repente! ¡Quieres paloma negra! ¡O sea, ni Justin Bieber tiene la convocatoria! ¡La subimos tanto! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Hacemos en un momento! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias!